Josías, ¿qué te parece si te cuento del nacimiento de Jesús? Sí, porfa, anda abuelito, sí. Pues escucha, María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Un ángel se le apareció en sueño a José para decirle, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que, como anunció el ángel, este niño nació. Y desde su nacimiento, aquellos que le han buscado han encontrado sentido a sus vidas a través de él. Otros, no sé qué están esperando. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. 20 años llevando palabras que iluminan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!